Hola, pues nos he dedicado a este juego de mesa que es Game of Shots, ya os podéis imaginar, ¿no? O sea, el fuego valyrio, ¿para qué se usa? Pues para hundir barcos. Pues de eso va este juego, mira, mira. De hundir barcos con fuego valyrio. Es una especie de hundir la flota. ¿Veis? Yo tengo aquí mis chupitos ya puestos en las ubicaciones marcadas y Nacho tiene ahí los suyos. No sé dónde, no voy a hacer trampas ya, que lo mire el que está grabando. Y nada, vamos a echar una partida para probarlo. Hemos llenado un poco los chupitos porque luego hay que seguir con vuestros paquetes. Pero nada, bueno. ¿Preparada para la batalla? Venga, dale, empezamos, ¿eh? Venga, A1. ¡Agua! A ver, yo te digo... C1. ¡Hundido! ¡Hundida, en la miseria! A ver. Qué bueno. Oye, no has dicho Dracarys, ¿eh? A tomar otro. Hay que hacer honor a la regular. Dios mío. Mira que me han echado veces la bronca en clase por jugar a los barquitos. Sabía yo que... Me desolví, ¿eh? Un poquito. ¿Cómo van a llegar los paquetes o algo? Bueno, este es hundido. Venga, me toca a mí. A ver, a ver. A cuatro. Tocado. Bien, bien. Que tú tampoco has dicho Dracarys. Me chavo. Bueno, vamos a dejar por aquí una partida. Pero bueno, que sepáis que lo tenéis ya en la web y que además sorteamos uno. O sea, que si queréis jugar, ya sabéis. ¡Dracarys!